Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar sobre la Universidad Unicent, Universidad Central. Esta universidad no es muy conocida, bueno, yo no sabía, así que les voy a contar más o menos sobre esta universidad que ustedes siempre me están pidiendo, información acerca de las universidades. Antes de comenzar este video, pues ya ustedes saben de dejar ese hermoso like, de suscribirse a mi canal, de compartir este video con todo mundo, de seguirme en mi Instagram, que se los dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Y comencemos con este video. Entonces mi gente, vamos a hablar sobre la Universidad Unicent. Para los que son nuevos en mi canal, primero no se olviden de que hay muchísimos videos aquí en mi canal Están hablando sobre todas las universidades, Udabol, Cebol, Católica, etc. Aquí yo les dejo el link para que ustedes vayan directos y vean todos los videos que ustedes necesitan ver de todas las universidades. La Unicent es una universidad central. Está ubicada en Cochabamba y hay una sucursal también en Santa Cruz. No le podría decir si en Santa Cruz está la carrera de medicina. Para que tengan en cuenta, un punto número uno de esta universidad, que no sé si es bueno o malo, ustedes lo verán. No está acreditada al Mercosur. Es una universidad que no es reconocida en el Mercosur, ¿no? Esto es muy importante para las personas que a veces quieran salir del país, como ya les he dicho en otros videos. Y si no saben qué es el Mercosur, acá les dejo un video también para que ustedes vayan y se informen. Yo quiero que sepan eso. Eso puede ser un punto en contra o también un punto que no hace mucha diferencia. Esta universidad, yo no voy a decir ahí es pésima, es mala, porque el pensum es igual que todas. Quien toma las decisiones son ustedes, si es buena o no. El precio es relativamente ni tan caro ni tan barato. Es un precio accesible para todos. La mayoría de las personas que he entrado en contacto para hablar sobre esta universidad, pues, se encuentran, hacen la carrera de Medicina en Cochabamba. La carrera es semestral. Aquí yo les voy a mostrar el plan de estudio. Ustedes pueden ver que está dividido en 10 semestres, ¿no? Anatomía 1, Anatomía 2, etcétera, etcétera, ¿no? Casi todos los pensum son iguales que otras universidades. El último año, que ustedes saben que Medicina son 6 años, 5 años, es que vas a ir a la universidad, más prácticas en el hospital. Y el último año, que es el internado rotatorio, ya no vas a la universidad, te dedicas a hacer tus prácticas de Medicina en el hospital. Para los que no saben qué es el internado, yo les dejo un video aquí para que ustedes vayan y se informen y sepan un poquito más cómo es el internado rotatorio. Como ya les decía, a veces me preguntan, David, ¿qué universidad tú me aconsejas? A veces decir mi opinión, hay otras personas que se ofenden porque dicen, no, que no es buena. Entonces, yo creo que los que tienen que tomar las decisiones son ustedes. ¿Cuál es la universidad mejor para ustedes? Entonces, pero para mí, yo esta universidad, yo no la conocía. Yo no sabía de ella, pero muchas personas que ven mis videos me preguntan qué tal es la UNICEM. Ella puede ser buena, como les digo, en otras carreras, que esta universidad tiene muchísimas otras carreras. Pero a nivel de Medicina, que yo hablo en este canal sobre Medicina, a veces es un poco complicado cuando tú sales al exterior y tu universidad como que no es muy reconocida. Entonces, tienes que ir por otras vías para cuando tengas que revalidar tu diploma en Medicina. Y estoy hablando de Medicina, no de otras carreras, porque las otras instituciones de otros países pues tienen que corroborar que todos los datos sobre esa universidad pues estén correctos y que exista esa universidad. Yo no estoy hablando acerca de que, ay, que esta universidad es mala. No, yo estoy hablando que a veces no es muy reconocida, no es muy, no todo el mundo la conoce, porque yo también no la conocía. Como que ese reconocimiento a veces puede servir un poco para que otros, cuando tú salgas fuera del país, pues puedan revalidarte tu diploma. No digo que no te van a revalidar, te lo van a revalidar, pero va a costar un poco más. Vas a hacer un poco más de trámites, de papeles y que puede demorar un poco. Para los que quieran optar sobre esta universidad, aquí yo les dejo los datos, ustedes pueden verlo. Los requisitos para las personas que viven en Bolivia son fotocopia de bachiller, fotocopia de celula de identidad, certificado de nacimiento, cuatro fotos 3x4, fondo azul. Para los extranjeros, diploma de bachiller que esté legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que sería la Cancillería. Fotocopia de celula de residencia, fotocopia de pasaporte, certificado de nacimiento original. Cuatro fotos 3x4, fondo azul. Esos son los requisitos que ustedes necesitan para poder inscribirse a esta universidad. Es semestral, no es anual. Y bueno, mi gente, de verdad espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden que en este canal hay video de casi todas las universidades de Bolivia. Use Boludabol, donde ustedes van a encontrar aquí. Es solo buscar, poner David Campos Universidades, que les va a salir de todas las universidades. Que ustedes tengan duda. Y también no se olviden de preguntarme, que yo estoy aquí para responderles siempre algunas dudas que ustedes tengan. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!